El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, finalizó su visita oficial a Cuba. A la despedida del mandatario norafricano acudió el viceministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra. La visita ha sido todo en éxito. Hemos tratado todos los temas relativos de interés común, o sea, a nivel nacional saharaui, a nivel nacional cubano, en la región, tanto en el continente latinoamericano como en África, y después los acontecimientos internacionales hemos coincidido en todo. Hemos estrechado más nuestras relaciones, y especialmente las relaciones de la cooperación fueron un éxito, cosa que agradezco con todo corazón al presidente, a todos los compañeros con quienes hemos tratado los temas de interés común. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, partió hacia los campamentos de refugiados saharaui en Tinduf, Argelia, con el optimismo de que prevalezca un ambiente de entendimiento en la mesa de negociaciones entre las delegaciones del Frente Polisario y Marruecos, que tienen lugar en Ginebra, Suiza, para lograr una solución justa y definitiva que tenga como base la autodeterminación del pueblo saharaui, pues parte de su territorio permanece bajo ocupación marroquí. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.